Hola amigos, ¿cómo están? Saludos desde Shanghai y bueno, el día de hoy nos vamos directo hasta Xenchen porque ahí nos está esperando el queridísimo Maffan de Maffan Crew y bueno, que nos platique un poquito acerca de su experiencia cuando estuvo él aquí estudiando en China y bueno, pues ya no les cuento más, mejor vamos a verlo y saludos, vamos contigo Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Mr. Maffan y les voy a platicar mi historia estudiando en China Yo estudié una maestría en China y les puedo platicar que en realidad no fue lo que yo esperaba en términos de nivel educativo, por lo menos la universidad en la que yo estaba no tuvo el nivel académico al que yo estaba acostumbrado escuelas como la UNAM, escuelas como el TEC, escuelas como el ITAM tienen muy, muy buen nivel académico una situación más fue que mi maestría se suponía era en inglés pero los maestros no podían hablar inglés, no todos podían hablar inglés una cuestión que me pareció muy poco profesional en términos de costos, sí es mucho más barato estudiar acá en comparación con instituciones mexicanas en este sentido el TEC, la Ibero, el ITAM, ese tipo de escuelas son muy caras una más de mis experiencias es la exposición internacional que tienes en China China se ha vuelto muy, muy popular y gente de todo el mundo viene a estudiar otra vez, si te gusta estudiar, si eres muy dedicado al estudio si eres de verdad apasionado del conocimiento probablemente tengas algunos conflictos con los maestros, con los programas con las universidades porque en realidad desde mi punto de vista no tienen buen nivel quieres estudiar de verdad, aprender de verdad hay universidades de mucho más renombre con mucho más historia, con mucho más trayectoria de donde puedes aprender muchísimo más mejores maestros, pero también a un costo mayor entonces ahí están mis consejos, ahí están mis experiencias muchas gracias por dejarme platicar con tus fans Antonio, me da muchísimo gusto que hagamos esta segunda colaboración tenemos una en mi canal que es sobre experiencias para gente que viene a trabajar a China chequen esta también y nos vemos pronto en la siguiente colaboración con Toño y con muchos más youtubers que estamos aquí en China no importando dónde esto fue Shenzhen, esta es la bahía y nos vemos en el próximo episodio de La Vida en China no olvides de mirar bueno, saludos a todos ustedes y saludos nuevamente hasta Shenzhen nos vemos a la próxima, que estén muy bien, chao chao chau